La historia tan bonita que vivimos se acabó para ti porque yo siento que te amo más que ayer No quisiste perdonarme por mi culpa, por mi error o tal vez te aprovechaste para nunca más volver La venta que pusiste en mis ojos se cayó, la mentira que sentaste en mi vida se murió Como me duele en el alma ver que tienes otro amor, no pudiste serle fiel al que por ti todo arriesgó